Bueno amigos, ya son las 12 del día, ya son las 7 en España, estamos aquí con los amigos de Twitch Tenemos nuevo contenido, ¿qué tenemos aquí nuevamente? Tenemos a Bruno Fernández, efectivamente se filtró y se hizo realidad Tenemos a Bruno Fernández en objetivos temáticos Y bueno amigos, aquí los objetivos los podemos ver en pantalla, son objetivos básicamente rápidos, no son tanto problema en cuestión de hacerlos Son rápidos, sí, pero bueno, habría que bajarse de división e incluso también optar, ¿no? Por, en este caso, tratar de no ganar el partido Porque la mayoría de estos objetivos no te pide ganar, ¿vale? A no ser que el primero es donde consigues básicamente a Bruno Fernández Player of the Month ¿No? Y los últimos, que básicamente el otro objetivo que te pide ganar es el último, que es este, llamado Fernández Fabuloso Los demás, realmente no te pide ganar, simplemente es básicamente mandar mensaje, oye bro, me ayudas, yo te ayudo, se ayudan los dos Y quien gane, pues quien quiera, ¿no? Realmente no está tan complicado, te digo, a excepción de los que hay que ganar, nada más Y bueno amigos, también podemos observar en pantalla los números de Bruno Fernández, los pueden ver en pantalla Un ritmo de 92, tiros de 94, pases de 96, regates de 96, defensa de 75 y físico de 84 Sinceramente la carta se ve muy bien, pero me llama la atención que en el tema definición o el tema remates tenga 87 Yo esperaba un poquito más, también me llama la atención que en tema agilidad no tuvieron más 90 Sinceramente a estas alturas de juego yo creo que un 92, 93 de agilidad hubiera sido perfecto, sin embargo creo que con un motor queda bastante bien Y por otro lado también tenemos nada más, nada menos que Ryan Kent Y esta carta hubiera sido la que nos hubiera tocado en principio si no hubiera sido que ganó Jovic Entonces vamos a ver sus números y nada, vamos a ver Mira qué números vio, mira cómo hubiera quedado la carta Ay bro, qué lástima, qué lástima, qué lástima Qué lástima, carajo, qué lástima